Bueno, en esta ocasión voy a hacer 3 compras de paquete de cajas de rubies especial Cada paquete cuesta $39 pesos y voy a hacer que tan redituables es con los demás paquetes Y lo vamos a comparar con los paquetes que son más económicos porque si lo comparamos con paquetes más grandes Que traen más objetos aparte de los rubies suele ser poco eficiente O sea, si lo comparas con puros rubies obviamente va a ser mucho mejor Pero vamos a compararlo con los paquetes que realmente son redituables para un jugador Los cuales si tú le quieres invertir el juego lo que te conveniría es pagar el mensual Que es el de los $28 Este paquete te viene dando las gemas prácticamente a $0.0087 pesos Bueno, en mi caso que manejo pesos que es mucho más económico que cualquier otra oferta La segunda oferta con la mejor compra-venta Vendría siendo la de... Esto del paquete de luz Pues te saldría en $0.19 cada uno Así que no, yo no lo compraría No está mal Comparado con otros paquetes es mejor Que los paquetes grandes que te dan como selector de tal, selector de esto y aquello No, ninguno de estos realmente vale la pena Ningún paquete así como estos de paquete de rubí Que vienen con varias cosas Te dan muchas menos gemas que si compraras separado Porque... pues vaya, o sea, estás hablando de una gran diferencia O sea, si lo ves de esa manera Este paquete cuesta $1.900 Y te da $8.000 rubis Y el paquete de diario Te da $100 rubis O sea... Si comparadas separados estos paquetes Cada día te llevarías $9.500 paquetes Con lo que cuesta Y aparte... Bueno, perdón, te llevarías $9.500 rubis Y aparte los tickets que realmente no valen Entonces cuando se trata de eso De que te venden los paquetes De que te venden $200 almas O sea... Si es más barato Pero son cosas innecesarias de mi punto de vista O sea... Vaya, realmente yo solo iba a comprarlas Pero si te comento una vez O sea, te dan cosas como estas Que te permiten Puedes elegir una de estas Que para ser realistas Pues... Al final del tiempo Todo vas a obtener Algunas posiblemente te salgan más Por ejemplo... Hay cosas que tengo $4 O varias veces más Y pues no Y la otra que es más reditable O sea... Yo siempre compro dos paquetes El... El paquete es el semanal Que te da cartas de batalla Que no es que ocupe las cartas de batalla Pero las gemas las vengo obteniendo En $0.38 por cada gema Y pues $17 pastes O objetos Más que nada para poder invocar cartas de batalla Ahora vamos a ver Cuánto nos sale Cada uno Vamos a hacer un promedio De abrir tres Y a ver qué pasa Ok Vamos a sumar Cuánto obtuvimos De cada uno de los tres Y vamos a ver cuánto nos costó En dinero cada uno Para ver qué tan reditable es No había visto que había un paquete de eso Ok Compramos uno Aquí está el otro Prácticamente puedes comprar ¿Cuántos paquetes? Son dos semanas Son 14 días Por tres Son 42 Entonces puedes comprar Hasta 42 paquetes de estos Vamos a hacer Una suposición De qué pasaría Claro Es una suposición Porque todo es por porcentaje O sea Hay una posibilidad De que te salgan Y O sea Por ejemplo Hay una posibilidad Del 5% De que te salgan Mil gemas Claro No es Para nada lo usual Obviamente Pero si hay una posibilidad O sea Entonces ahorita Que estamos comprando Tres paquetes En teoría Tenemos 15% De que nos salga Y pues vamos a ver Son 240 gemas De puros 80 rubies Vamos a ver Vamos a ver Y vamos a abrirlos De este lado Vamos a ver Qué es lo que podemos obtener 240 gemas Puntos de amistad Que no sirven de nada Y ahora vamos a hacer La apertura Invocación No recuerdo Si ahí se invocaban Pero Puede ser Ok Aquí están Podemos usar los tres En el mismo tiempo Ok Y pues ya Más o menos Depende Qué es lo que quieras Más o menos Obtener En ese caso Pues Lo más usual Es que les salgan 100 gemas Bueno No sé si les mostré Ahorita Cuánto es lo que se obtiene Por cada uno Aquí puedes ver Los porcentajes Si le pones la lupa Te dice Los porcentajes Lo cual Pues generalmente Te va a salir La de uno La de doscientos Y tal Vamos a abrir Los dos al mismo tiempo No tiene nada de sentido Pues hacerlo separado Y bueno Aquí tenemos Trescientos gemas Ahora Cuánto nos salió Todo esto Fueron Seiscientas Cuarenta Gemas Por Cien Tueveinte Pesos Seis Cuarenta Cada gema Nos está saliendo A punto Dieciocho En teoría Claro Porque También pudo habernos Salido la de quinientos Y bla Es un Un estimado Así que Yo diría Que si vale la pena Si vale la pena Comprarlos O sea Si lo que quieres Es comprar Aparte del Del diario Aparte del normal Pues si Si lo que quieres Es gemas Tal cual Yo si lo recomendaría Les voy a decir Como es que yo hago Mis compras Generalmente Porque como saben Pues yo si Procuro tener Todos los faustores Y para lo mismo Siempre es Lo mismo Pues yo siempre saco La cuenta De que es lo más Redituable Y por ejemplo Siempre que hay Como evento Lo más redituable Siempre es Comprarle estos paquetes Bueno El segundo Paquete Para poder sacar Las cosas Cuando Cuando hay evento Es mucho más barato Esto que Las versiones Que yo les dije Excepto que el mensual Después de eso El más barato Sendría siendo El semanal Y ya pues Después de eso Está El que les acabo De comentar Es mucho más barato Porque Se está saliendo En 18 centavos Cada uno Y por ejemplo Si agarras un paquete De estos Que dicen No pues Te vendemos todo esto O sea Estás hablando De que cada Cada gema Te la están vendiendo En Son Cada gema Te la están vendiendo En .23 O sea Si es una gran diferencia Cuando Estás hablando De un gran volumen Yo nunca recomendaría Comprar un paquete De estos Que considero Que es una tontería Porque pues Al final Como les comento O sea Puedes conseguir Luchadores Y todo eso Pero Todo eso Con el tipo Se obtiene Básicamente gratis ¿No? Ya Pues eso sería Por si a alguien Le interesaba Si era conveniente Comprar estos paquetes Yo diría que Un 8 de 10 O sea Si es muy rentable Claro O sea Si lo que quieres es Nada más Enfocarte en ciertos personajes Pues nada más Comprar el mensual Y el semanal O el mensual Nada más Realmente Ya con eso